Preguntas que más me preguntan acerca de Liberium Crypto. ¿Cuáles criptomonedas se pueden poner a trabajar en Liberium Crypto? Es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Y cuál de esas criptomonedas es la mejor? Bueno, tú puedes poner a trabajar en Liberium Bitcoin o Tether. Pero tengo que decir que la mayoría de la gente prefiere hacerlo en Bitcoin para ganar Bitcoin. Otra pregunta que me hacen muchísimo es, Elena, ¿Cómo es que se empieza en Liberium Crypto? Y es muy fácil. Tú compras un paquete. Tienen dos productos. Uno es automático, que es el principal. Conectas el producto vía API. Son cinco minutos. Lo activas y ya empiezas a trabajar. ¿Cuáles exchanges puedo conectar a Liberium Crypto? Es una pregunta que me hacen muchísimo. Bueno, puedes conectar Kraken o Binance.com o KuCoin o Gemini. Cualquiera de los cuatro. Uno solo a la vez. ¿Cómo se conecta el exchange? Es otra pregunta que recibo muchísimo. Se conecta a través de las claves API. Y vas a configurarlo como nosotros te decimos, para que solamente tú puedas retirar dinero de tu cuenta. La compañía no va a poder retirar, solamente tú. Así siempre, siempre tú tienes la tranquilidad de que el dinero está en tu cuenta. No está en la cuenta de la compañía. ¿Cuándo hay que pagar renovación en Liberium Crypto? Es otra pregunta que me hace muchísimo. El manual sí tiene renovación mensual. Cuesta 69 dólares al mes. El automático no tiene renovaciones mensuales. El automático funciona diferente. Tú lo pagas y no lo tienes que renovar hasta que gastes todas las operaciones que compraste. Es decir, a veces pasan meses sin tener que renovar. ¿Cuáles son los paquetes que hay en Liberium Crypto para el trading automático? ¿Cuánto cuestan? Y aquí están los paquetes. Puedes comenzar con cualquiera de ellos. El paquete regular es el de 179. Te da 179 compra-ventas, 179 operaciones. Está el paquete de 358 dólares, donde ahorras el 11%. También está el paquete de 537 dólares, que ahorras 30%. Te dan 700 operaciones. Y luego tienes el paquete más grande. Mucha gente le gusta muchísimo ese porque compras 1,000 operaciones por 715 dólares. Pero bueno, tú puedes entrar con cualquiera de los paquetes, pero evidentemente cuanto más grande es el paquete, más operaciones extra te dan en ese paquete. ¿Hay descuentos por comprar paquetes grandes? Bueno, como te acabo de explicar, sí. ¿Vale la pena el paquete más grande? Bueno, si quieres ahorrar, sí. Claro que sí, vale la pena comprar un paquete más grande. ¿Pagas más? Pero tienes para más tiempo, más operaciones. Si ves esto a corto, mediano y largo plazo, vale la pena que compres un paquete grande. ¿Puedo comprar un paquete mayor? Es otra pregunta que me hacen muchísimas gentes. Sí. Tú puedes comprar uno y después subir a uno mayor. Elena, ¿puedo ganar dinero por referir a otras personas? Es otra pregunta muy, muy, muy común. Y sí, claro que sí. Tú puedes referir gente y ganas dinero por referir. ¿Cómo y cuánto se gana por referir? Es otra pregunta que recibo muchísimo. Bueno, ganas inmediatamente, cada vez que refieres a alguien o cada vez que alguien en tu equipo refiere a alguien, si estás calificado, mira el plan de compensación, ganas inmediatamente. ¿En cuáles criptomonedas se ganan? Bueno, en la parte de trading, por supuesto, ganas Bitcoin o Tether, si lo tienes en Tether. Pero en la parte de referir, si la persona compró en Bitcoin, ganas Bitcoin. Si la persona pagó en Litecoin, ganas Litecoin. Si la persona pagó en Dogecoin, ganas Dogecoin. Es inmediato y también lo puedes retirar inmediato. Una pregunta que recibo muchísimo, ¿cuánto cuesta la Iberion Crypto? Bueno, ya te lo expliqué antes cuánto cuestan los paquetes, pero más o menos cuesta un dólar por compra y venta, o menos de un dólar, depende de cuál paquete cogiste, pero un dólar o menos, ¿ok? Porque tienes hasta 40% de descuento si compras paquetes mayores. No tienes que renovar mensualmente, sino cuando llegues a la cantidad de operaciones que compraste. Una pregunta que recibo muchísimo es, ¿qué pasaría si cuando terminan las operaciones de un paquete, ya pasaron semanas o meses, y ya se gastaron las mil operaciones, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se terminan esas operaciones? Bueno, lo que pasa es que ya no te va a hacer más operaciones, obviamente, sino que tú compras otro paquete para seguir teniendo operaciones. Igual que hiciste la primera vez, pues compras un paquete y entonces tienes la cantidad de operaciones que tú compraste en el paquete. ¿Y qué pasa si no compras otro paquete? Si no compras otro paquete, entonces ya no tienes más operaciones. ¿De qué se trata la Iberion Crypto? El Iberion Crypto es un sistema, un software, para hacer trading automático de criptomonedas, o sea, ganar dinero con criptomonedas, pero en tu propia cuenta, para que no corras riesgos innecesarios, no tienes que mandarle tu capital a nadie. El sistema copia y ejecuta instantáneamente y automáticamente las órdenes de compra y de venta en el momento que el trader experto la hace. Trabaja con el dinero que tú tienes en tu cuenta y puedes añadir dinero o reducir dinero de tu cuenta cuando tú quieras. Trabaja con el dinero que tú tienes en tu cuenta y de acuerdo a la cantidad que tú hayas puesto como cantidad por operación. Y en la parte de referir, como te dije anteriormente, referir es opcional. Tú ganas dinero inmediatamente cada vez que alguien compra un paquete en tu página o en la página de cualquiera de tus referidos, si estás calificado. El dinero te llega inmediatamente porque en el mismo momento que la compañía recibe el dinero del pago, tú recibes también. El dinero que ganas por referir, tú puedes mandarlo a cualquier cartera de Bitcoin o de Litecoin o de Dogecoin que tú quieras. Ganas en los directos y también del equipo. Tienes que ver la tabla de los puntos que necesitas para calificar para la cantidad de niveles, pero llegas hasta 20 niveles de profundidad. Y tiene compresión dinámica. Compresión dinámica significa que si alguien de tu equipo no está activo porque no renovó, porque se le acabaron las operaciones y no siguió trabajando, o sea, no siguió activo, los niveles inferiores suben, o sea, nunca dejas de ganar niveles en el plan de compensación. Y en la parte del trading, muchas personas me preguntan cuánto dinero se gana. Bueno, depende. Es trading real de criptomonedas. Se gana entre el 2% y más del 10% en promedio por operación. Es variable. Unos días tienes ninguna operación, otros días tienes 10 operaciones pendiendo. Depende del mercado, del dinero que tengas disponible en tu cuenta y el dinero que tú hayas puesto como cantidad por operación en la configuración. También depende del trader que siga. Hablando de traders, hay personas que me dicen ¿cuál trader elijo? Bueno, depende. Si tienes mucho dinero en tu cuenta, te recomiendo que pongas a Carlos. Si tienes poquito dinero en tu cuenta, no te recomiendo a Carlos. Bueno, te recomendaría un trader como Xtreme. Xtreme es otro de los traders. Por cierto, Carlos y Xtreme, los dos están en el tope, tope, tope de todo el exchange. No solamente CopyPro o Liberium. Antes de elegir el trader, coge la calculadora o pregúntale a tu patrocinador. Si yo soy tu patrocinadora, me preguntas a mí. Entonces te recomendamos más o menos lo que haríamos si tenemos la cantidad de dinero que tú tienes en tu cuenta. Coge la calculadora si quieres o nos preguntas. Personas que me dicen ¿cuáles son los traders? Bueno, tenemos a Carlos, Xtreme, a Doha, a Jonathan. Como probablemente sabes o has oído decir, son excelentes traders, de los mejores, mejores que hay en toda la industria. Entonces, bueno, lo que haces es seleccionar uno de ellos y empieza a trabajar. El sistema en cualquier momento puedes cambiar de trader, como te dije anteriormente. Puedes probar el que tú quieras. Entonces, bueno, ya ahí tienes más o menos, Carlos hace 2, 3%, 1 y pico por ciento, 4% por operación. Xtreme, ya te lo dije anteriormente, hace menos operaciones con más ganancia por operación. Doha siempre hace como un 3, 4% por operación. Jonathan, 4, 5% por allí por operación. Otra pregunta que recibo a veces, ¿cuál es el riesgo? La Iberium es el sistema más completo y menos riesgoso porque el dinero está en tu cuenta. Trabaja el capital, no te lo puede quitar nadie. Cuando tú lo conectas, pones la configuración, como te decimos, que es solamente tú puedes retirar la compañía no. Y por supuesto, ya con eso duermes en paz, que aunque le pasara algo a la compañía, ni Dios lo quiera, tú no tienes peligro porque el dinero siempre está en tu cuenta. Pídeme el link si no lo tienes todavía. Si ya te invito a otra persona, pues te inscribes con esa persona. Te registras el primer paso. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Si te gustó, por favor dale una manita para arriba que te gusta y por supuesto a todos mis videos aquí también. Y por supuesto, cualquier pregunta que tengas de nuevo, me mandas un WhatsApp. Lena Fraga, me despido. Hasta el próximo video.